Y nos queda poco tiempo básicamente para seguir actualizándote un poquito en el panorama de la política argentina. Fue designado un nuevo Secretario de Derechos Humanos. Todos sabemos, hace un par de semanas teníamos la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Luis Dual, del Secretario de Derechos Humanos históricos de esta gestión. Bueno, lamentablemente tras pasar una enfermedad falleció y bueno, fue designado un nuevo secretario, María. Sí, ayer asumió Martín Fresnedas, que es fundador de Hijos de Córdoba. Y además abogado que tuvo a su cargo causas contra el terrorismo de Estado, que metieron preso a Menéndez, a Videla. También es un caso emblemático porque es un integrante de una organización como Hijos que llega a la Secretaría de Derechos Humanos. Así que bienvenido. Ayer fue el acto de asunción, acompañado, muy acompañado por las organizaciones de derechos humanos, por representantes de organizaciones de derechos humanos en la Secretaría. y planteó que su agenda va a estar pensando, por supuesto, los derechos humanos que se violaron durante la última dictadura militar y también los del presente que tienen que ver con apuntar a la justicia social, a la equidad y a la dignidad de las personas. Muy bien. Vamos ahora, ¿con qué seguimos, Juanchi? ¿Cerramos ya? ¿Celulares? ¿Cómo usan los celulares los argentinos? Claro, porque en realidad... Yo traje unos números acá que son interesantes. Que si los encontrás serían geniales. No, no, están acá, están acá. El tema es así. Hay una tendencia a cambiar el teléfono celular por lo que se llaman los smartphones. El teléfono inteligente. Es el teléfono que podés... Otra vez, son insoportables. Y no es mi caso. El teléfono con mail, el teléfono con mensajes de texto inteligentes. ¿Para qué sirve todo eso? Para poder comunicarte, fíjate, el 71% de los argentinos usan los smartphones para el trabajo, ¿no? Y los mensajes que mandan tienen que ver con el mail y eso. De hecho, los que somos periodistas sabemos que para nosotros es una herramienta sumamente útil. ¡Ay, porque ellos son reimportantes! ¡Vámonos! ¡Para, qué son! ¿Qué? ¿Qué te pensaste? ¿Qué te pasa? Simplemente una herramienta. ¡No, no, no! ¿Vos también me lo queréis? Son insoportables. Mira, acá tengo el mío, pero yo no lo tengo, ni siquiera tengo. ¿Así te va en la vida? Sí, bueno. Bueno, el 89% lo usa en su hogar para comunicar cosas que, por ejemplo, para intercambiar fotos. ¿Para estupideces? ¿Para pabear? No, porque vos... ¿Para pabear? No, estás lejos, estás muy lejos. Por ejemplo, gente que vive en otros países, dice, mirá, saco una foto a tu nieto, manda la foto. Acá en el barrio también, yo le puedo mandar a tu mamá. ¿Sabés qué? Mandame por mail todo lo que tengas para decirme que yo lo leo en casa. Porque no tengo forma de leerlo en el teléfono, en todo... Te llego hasta el mensajito de texto. Claro, hay que... El problema de la escuela. El problema de la escuela, en tu caso, que no te han educado y mirá dónde estamos ahora. ¡No! Nos vamos hasta mañana. Yo también te quiero tanto. Muchísimo. La gente está... ¡Gracias, chico! ¡Gracias!